Hola, soy Ramón Cutanda y en este video tutorial vamos a aprender a crear una imagen ISO en una distribución Federal Linux dentro de una PS3. En la primera parte vamos a ver cómo generar esa imagen dentro del disco duro de la propia Playstation. Para eso vamos a ir a aplicaciones, accesorios y vamos a entrar en el terminal que nos permitirá trabajar en modo de texto. Esta opción es muy sencilla, lo único que tendremos que hacer es escribir la instrucción o el comando que aparece en la pantalla en rojo. Con eso empezará a generar automáticamente la imagen aunque parezca que no está haciendo nada. Para comprobar que efectivamente está generándose la imagen vamos a fijarnos en que el tamaño del archivo va creciendo bastante rápido. También podemos comprobarlo pinchando con el botón derecho y en propiedades. Especialmente es interesante en archivos de tamaño grande porque luego cuando suba a partir de GB empezará a contar muy despacio. Sin embargo en esta opción de propiedades podemos ver los bytes como van subiendo y no tendremos ninguna duda de cuando haya terminado de generarse la imagen ISO. La segunda parte es un poco más compleja porque vamos a traspasar esa imagen a un disco duro externo que vamos a conectar por USB. Y que luego podremos hacer desde Windows o de donde queramos. De la misma manera vamos a entrar en el terminal. Lo primero que vamos a hacer va a ser comprobar el nombre que el sistema le va a dar a nuestro disco duro externo. Para eso escribimos la instrucción en el comando que estaban viendo en la pantalla y nos mostrará un listado de todos los dispositivos que tengamos conectados. Si nos fijamos en la parte inferior el disco duro que he conectado tiene 60 GB. El nombre que le da es SDC1 y la partición es NTFS porque estaba formateado para Linux. Vamos a entrar en la herramienta que va a gestionar esa partición que es la que ha aparecido ahí en rojo. Este menú dándole a P volvemos a ver otra vez la información. Le damos a D que es para borrar y poder crear una de Linux. La creamos con el comando N, la hacemos primaria con P, partición número 1 y luego los dos siguientes comandos le damos a entrar por defecto. Luego le damos a T, tipo de partición y elegimos 83 que es el tipo de partición de Linux. Por último le damos a W y se cierra el programa y guarda los cambios en el disco. Ahora faltará formatear esa partición que acabamos de crear. Escribimos el comando que aparece en rojo y con eso vamos a formatear la partición. Daos cuenta de que ahora sí indicamos el SDC1 porque vamos a formatear la partición 1. Mientras que antes en el comando no especificábamos el número porque solo accedíamos al disco. Se termina de formatear y lo siguiente que vamos a hacer es crear el directorio donde vamos a montar ese disco duro. Si como en mi caso ya lo tenéis creado pues aparece un mensaje diciendo que ya existe. A continuación vamos a montar ese disco duro externo dentro del directorio que hemos creado, que hemos especificado con el comando que aparece ahí en rojo. Una vez montada empezamos a volcar el contenido del disco al disco duro externo igual que hicimos con la imagen anterior pero en este caso especificando como destino la imagen que hemos montado. En la pantalla la orden correcta es en rojo. En la pantalla principal me equivoqué al principio de escribirla. El sistema dio una serie de mensajes de error. Finalmente con la que ha aparecido en rojo empieza a generarse la imagen. Al igual que antes parece que no está haciendo nada. Ahora si nos fijamos en el escritorio se ha montado el volumen. Ya lo podemos hacer directamente del escritorio. Podemos también acceder a él entrando en nuestro menú de inicio. Volvemos a la raíz principal del sistema. Entramos dentro de la carpeta MNT de mount, montar y nos vamos al ext HDD que es el disco duro externo. Al igual que antes nos podemos fijar que la imagen se está generando en la parte inferior de la pantalla o como vimos anteriormente con el botón derecho y propiedades.